Música Si nato en la sabana, ayer me robé una vaca Hoy soy capaz de robarme un beso tuyo, muchacha Si nato en la sabana, ayer me robé una vaca Hoy soy capaz de robarme un beso tuyo, muchacha Uno el pobre cuando roba, es que el chilango hace mal Uno el hombre enamorado, se atreve a robarle un beso a la mujer que le encanta Si soy cachilaferito, bajo de una luna clara, bajo de esa misma luna Me matas y me dejaras, date un besito en la boca y con sentirte la cara Y cantarte este jorobo, como Walter Silva canta Yo no sé por qué me late, que tú quieres que te robe Me lo dices tú mirar Me imagino el saborcito a leche miel de tus besos Con la luna a mis espaldas Cuando el aso es en el patio, todo el vecindario sabe Cuando uno tiene un cariño, todo busca en que se acabe Cuando el aso es en el patio, todo el vecindario sabe Cuando uno tiene un cariño, todo busca en que se acabe Y cuando el aso es por fuera, no se le manda al vecino la muestra de olla con carne Eso es para uno solito, así quiero tus besitos, sentir yo solo a que sabe Voy a esperar mientras canto, a qué horas la luna sale Tengo tu boquita vista, esta noche le echo el viaje Voy a esperar mientras canto, a qué horas la luna sale Tengo tu boquita vista, esta noche le echo el viaje Florcita de resedad, mi caracucho ojito de marará Soy tu cachilaperito, si muero por tus besitos Que por tus besitos me maten Fiu, se muero por tus besitos me maten Fiu, se muero por tus besitos me maten Fiu, se muero por tus besitos me maten